Vamos con la segunda parte de los productos mejor vendidos o más vendidos por YesStyle Y es que hace muy poco, hace unos días hice la primera parte Y en esta segunda parte vais a ver que hay productos muy buenos Muchos de ellos no son tan tan conocidos por Occidente Realmente me ha sorprendido muchos de ellos que sean de los más vendidos por otros sitios que no sea Corea Porque ya son marcas un poco más específicas, más difícil de encontrar también por otros sitios que no sea Corea Así que bueno, creo que es un vídeo también muy interesante ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a todos a este canal Yo soy Laura y podéis encontrar las redes sociales como Supernova Laura Sobre todo por Instagram, que estoy muy muy activa Y también por TikTok Deciros que en este vídeo vamos a encontrar productos que son muy 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 conocidos Y otros que no son tantos Y es que cada día el mercado se va abriendo Y la cosmética coreana está llegando a más y más personas Y eso también es bien Nos beneficia a todos que la gente consuma cosmética coreana Porque eso también hace ver a otras personas que es una cosmética de calidad y que funciona Bueno, en este vídeo vamos a hablar de contornos, de cremas, de protectores solares Son tres puntos fuertes dentro de la cosmética coreana Así que este vídeo no te lo puedes perder No te lo puedes perder Como siempre deciros que tengo código recompensa en YesStyle Que es Supernova, todo en mayúsculas Si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% de descuento en tu compra Y si eres cliente habitual un 2% Junto con este código se puede usar otro código que normalmente tiene la tienda Y así conseguir mayor descuento Vale, toda esa información junto con todos los enlaces de los productos que voy a enseñar Lo voy a poner en la cajita de descripción Algunos productos sí que los tengo y le tengo cierta ansia Y otros productos pues no los tengo y también los quiero probar Pero bueno, vamos poco a poco Y bueno, como os comenté en el anterior vídeo Vamos a hacer un ranking Siendo el número 5 el menos vendido dentro de los más vendidos Y el número 1 el más vendido Vale, en el número 5 tenemos una crema de una marca que están dando fuerte Y es Illion o Illion Vale, es una marca que la veo por muchos sitios Parece ser de esas marcas respetuosas Esta se llama Ceramide Atosanthin Gel Y contiene un montón Contiene 175 mililitros de crema Una crema también muy viral Una crema de las más vendidas en esta plataforma Esta crema ofrece efectos hidratantes y calmantes profundos para el rostro Pero esto es tan grande que lo puedes usar también en otras zonas del cuerpo Que necesites Ceramidas, ¿vale? Porque es también lo que tiene Ceramidas De hecho se llama crema concentrada de Ceramidas Así se llamaría la crema en español Y la marca también aconseja su uso en el cuerpo Tiene un complejo cutáneo de Ceramidas patentado Es una textura refrescante y de rápida absorción La crema también está libre de ingredientes de origen animal Aceites minerales, colorantes artificiales Fragancias y parabenos Parece ser una marca muy limpia, ¿vale? Con productos de estos que reconfortan la piel Un producto muy grande que la marca recomienda también usar para cara y cuerpo Así que, bueno, ahí está De las más vendidas también en YesStyle Y ahora vamos con otra crema que también estoy harta de ver por las redes sociales Que también le tengo ciertas ansias La verdad, esta es de Etude House o de Etude Y se llama San Jam 2 por crema intensiva de barrera cutánea O algo así Este producto, como ya he dicho, lo he visto por todas partes Todo el mundo dice que es genial y maravilloso Está en el cuarto lugar dentro de este ranking Y está formulado con pantenol, más de caso sí De aceite de semilla de girasol y manteca de karité Esta crema intensamente hidratante Restaura el equilibrio grasa y agua de la piel Mientras repara el daño Es decir, que si tienes grasa en la piel Este producto supuestamente no te va a engrasar más la piel Sino que va a mantener ese equilibrio Es un equilibrio natural que tiene que tener la piel La formulación de pH bajo y la ausencia de irritantes Como fragancias, colorantes artificiales y parabenos Ayudan a mimar y nutrir la piel Para fortalecerla contra el daño y el estrés Y es que la gente cada vez está más concienciada En usar productos Clean Beauty Productos cosméticos libres de irritantes Libres de parabenos Libres de colorantes artificiales, de fragancias Y esa es la tendencia que últimamente estoy viendo más Tanto como por los coreanos, por las personas que consumen cosméticas coreanas Dentro de su país de origen Corea Como las personas de fuera de Corea que usamos cosméticas coreanas La tendencia es siempre irse por productos Clean Beauty Seguimos con Unique Unique es de esas marcas que han saltado de Corea Y está por todas partes, se puede encontrar en muchos sitios Y esta es también de esas cremas más vendidas Por YesStyle Es una crema calmante en gel No es la primera vez que la uso También es favoritísima Unique de colorsted Contiene 60 ml Se llama Centella Curl and Gel Cream Contiene un 72% de agua de hoja de centella asiática Y un 10% de agua de hoja de árbol del té Y... Según la marca es una crema ligera Que calma y aclara la piel dejándola fresca y resistente También contiene aceite de fruta de bergamota Extracto de brócoli, extracto de raíz de regaliz Que ya sabemos que calma la piel También tiene extracto de germen de trigo Que brindan un cuidado antioxidante y nutritivo Es decir, que también es antiarrugas Así como efectos iluminadores para tratar los problemas de la piel Como las manchas y las arrugas ¿Vale? Un producto muy bueno, favoritísimo de este canal Favoritísimo de muchas suscriptoras Así que, bueno, me parece que este tercer lugar Está más que merecido Y en el segundo lugar está esta crema de Beauty of Yourself Esta crema de Beauty of Yourself se llama Dynasty Cream O crema dinastía ¿Vale? ¿Qué tiene esta crema en particular? Pues que está enriquecida con ginseng coreano y extracto de orquídea Es una crema que ayuda a mejorar las arrugas A la vez que hidrata e ilumina la piel Y es que he visto reseñas Y mucha gente opina Que esta crema tiene la textura perfecta Que no es ni pesada ni ligera Que tiene, no sé, un que sé yo Que enamora a todo el mundo Así que esta está también en el segundo lugar Aunque yo todavía no la he probado Y en el primer lugar Y no hay quien le quite ese puesto A Coxsarex Siempre está por todos lados Y siempre está en el primer lugar Y es que Coxsarex Tiene cosas muy buenas Como esta crema Que esta no es la crema Estos son los parches Pero son de la misma línea La línea Avance Es del Muzin Y es una crema todo en uno Que también es muy viral Repara el daño de la piel Promueve la curación No deja esa sensación pegajosa Siendo que sí tiene esa elasticidad Propia de la mucina de caracol Creo que todo el mundo conoce esta crema Contiene 100ml Y relación calidad-precio Me parece que es buenísima De las mejores cremas que yo he probado Y siempre estará en ese podium De esas cremas que me salvan la vida Es de esas cremas que cuando la probé Por primera vez también me enamoro Y siempre estará en mi pote de despensa Y es una crema que no sé cuántos botes Ya he usado de esa crema No sé si no he usado 6 A lo largo de mi vida No he usado ninguno Maravillosa crema también Esa de Coxsarex Y ahora entramos en el fabuloso mundo De los contornos de ojos Y es que este es uno de los puntos fuertes Que tiene la comida coreana frente a los contornos de ojos También que se venden en otros sitios del mundo Si hay algo que destaca sobre otras cosas Bueno, destaca todo en realidad Pero bueno, los contornos de ojos coreanos Son muy buenos y muy baratos En relación con lo que hay fuera de Corea Y en el quinto lugar está este Que le tenía yo un montón de ganas De la misma línea De la misma línea esta, ¿vale? De baba de caracol Se llama Avances Nail Peptide Eye Cream Y además de baba de caracol Como principal ingrediente También tiene péptidos, ¿vale? Los péptidos son muy buenos Para las arruguitas Y ya sabemos que esa zona es hiper delicada Y es una zona sugestible A que salgan arruguitas de líneas de expresión Arruguitas en general Así es el bote formato PAM No lo tengo en uso todavía Este está en el quinto lugar dentro del ranking Se llama Crema Avanzada para los Ojos Con Peptido y Baba de Caracol ¿Vale? Es una crema multifuncional Para el contorno de los ojos Que hidrata, nutre y rejuvenece La delicada zona del contorno de los ojos Contiene filtrado de secreción de baba de caracol Y péptido para restaurar la elasticidad Y reducir la apariencia en líneas de expresión Según la marca, es de rápida absorción Viene una textura ligera Que es adecuada para todas las edades ¿Vale? Para todas las edades Es un producto que La verdad que tiene muy buenas reseñas En el quinto lugar Dentro de los Best Seller de YesStyle En el cuarto lugar Está este contorno de ojos De Sun By Me También muy conocido por todos sitios También se ha hecho muy viral Y un huequito en mi corazón Se llama Retinol Intense Avance Triple Action Eye Cream Este producto suaviza las líneas finas Y elimina las ojeras Y reduce los signos del envejecimiento Es una poderosa crema Infundida con retinol Para promover la renovación De las células de la piel Contiene niacidamida Para unos beneficios iluminadores Así como ácido hialurónico y pantenol Estos dos ingredientes Hacen una irritación profunda En esa zona en concreto Y la verdad que es un contorno de ojo Que va súper bien A pesar de tener retinol A mí particularmente No me ha irritado nada la zona Y bueno, entiendo perfectamente Que esté en este cuarto lugar En el tercer lugar Vamos a hablar de un contorno de ojo Que usé en el 2023 Que se convirtió en favorito Es de Haru Haru Wonder Es un contorno de ojo Que también contiene Bacushol Un ingrediente muy bueno Para combatir las arrugas Hay personas que les gusta más que el retinol Digamos que esta es la alternativa Al retinol para muchas personas Que tienen la piel sensible Esta crema para el contorno de los ojos Con Bacushol de arroz negro Se llama Black Rice Bacushol Eye Cream Mejora la apariencia de las arrugas Y las finas líneas alrededor de los ojos Con esta crema Formulada con Bacushol Y extracto hidratante de arroz negro coreano También contiene extracto de brote de bambú Para proporcionar un cuidado antioxidante Así que podéis ver que está en el tercer lugar Uno de los contornos más vendidos también fuera de Corea Seguimos con otro producto Que no es un contorno de ojos como tal Sino que es un serum Un serum de Etude Este ya es un clásico Entre los clásicos es un serum de pestañas Que se llama My Lash Serum Que también lo he comprado un millón de veces Y es verdad que es muy efectivo Tiene la efectividad que tiene todos los serums Para las pestañas Que tienes que tener un uso constante y continuado Para ver unos efectos a largo plazo A largo plazo me refiero entre 30-40 días Y si eres constante Sí que se puede ver ese cambio en tus pestañas Pero deciros también que es algo que debéis de usar Muy de continuo Quiero decir acabar un bote y empezar casi otro Para que esos efectos no se vean mermados Etude nos dice Restaura la salud de las pestañas quebradiza Con este poderoso suero para pestañas Infundido con biotina Para estimular el crecimiento del vello de las pestañas Con una fórmula en gel de rápida absorción Que no deja residuos pegajosos Y es totalmente cierto Este serum según la marca hay que usarlo por las noches ¿Vale? Aunque yo lo he usado por la mañana y por la noche Y así pues yo pienso que es más efectivo Es un producto que tiene efectividad Que es bueno usarlo de vez en cuando Y que es muy vendido porque además es muy barato Barato, efectivo, lo tiene todo Así que claro, es normal que sea de los más vendidos Teniendo ese precio y esa calidad Y esa efectividad también Y en el número 1 tengo que hablar del Reviver Eye Serum de Beauty of Joseon Es un contorno de ojo muy ligero Que pasó por el canal en el 2023 Convirtiéndose también en favoritos Y es que es un contorno de ojo Que está muy bien en relación calidad-precio Y que tiene una concentración parecida a un serum Según su descripción Este producto mejora las arrugas De alrededor del área sensible de los ojos Es un serum nutritivo para los ojos Está formulado con liposoma de retinol Para mejorar la elasticidad de la piel Y extractos de raíz de ginseng Para aumentar la irritación La fórmula no pegajosa Se desliza suavemente Y se absorbe rápidamente en la piel La verdad que sí, que se absorbía súper rápido Una fórmula muy buena, muy ligera Nada pesada Que por lo que se ve Fue el más vendido dentro de esta plataforma Así que bueno También es un contorno de ojo Que no es para nada caro Está muy bien en relación calidad-cantidad-precio Tiene esos liposomas de retinol Que claro, todo el mundo Intenta comprar este tipo de producto Un precio muy llamativo para todas las personas Que estamos fuera de Corea Así que entiendo perfectamente que sea El número uno dentro de este ranking De superventa dentro de YesStyle Ahora entramos dentro de la categoría De los protectores solares Y es que no hay rutina que se precie No hay rutina coreana que se precie Si no usas protector solar Y es que cada vez estamos más concienciados También de que es un producto Que tenemos que incluir sí o sí En nuestro día a día Nos guste más o nos guste menos Los protectores solares coreanos Son de lo mejor que tiene también La combética coreana No solamente porque protegen la piel del sol Sino de las demás cualidades Que también aportan determinados productos Como estos que entran en este ranking El primer producto En el número 5 Está este protector solar De YesStyle Que aunque yo no lo tengo en uso Lo compré en su momento Porque dice que clona a otro de alta gama Hay varios vídeos de dupes ¿Vale? De productos coreanos Que clonan o son clonados Por marcas muy caras de alta gama Que voy a dejar uno de ellos por aquí Por si a alguien le apetece verlo Hay varios, no solamente hay uno Yo voy a dejar solamente uno Pero hay varios por el canal Solamente tienes que poner dupes Supernova Laura Y así te saldrá Este producto es de Isantree Se llama Hyaluronic Acid Watery Sands Gel Y en español sería gel solar acuoso Con ácido hialurónico Porque además de proteger la piel De los rayos solares También tiene ese efecto hidratante Del ácido hialurónico La marca dice Mantén a raya los dañinos rayos UV Con este gel solar acuoso Que contiene ocho tipos Ocho tipos de ácido hialurónico En diferentes pesos molecular Para reponer la humedad Está enriquecido con astaxantina Para mejorar la elasticidad de la piel También contiene ceramida Para fortalecer la barrera cutánea Y extracto de centella estética Para calmar la piel Su fórmula ligera y no pegajosa Se extiende fácilmente Y no deja residuos en la piel Este protector solar orgánico Es adecuado para varios tipos de piel Incluidas las pieles sensibles Así que un protector solar Que lo tiene todo Ácido hialurónico Ceramida Protege la piel con SPF 50 plus Y PA con cuatro signos positivos Ocho tipos de ácido hialurónico En su composición Y es normal que sea De los más vendidos también En el cuarto lugar Tenemos un protector solar En barra En un formato diferente Tal vez sea más difícil De ver este tipo de formato Por aquí Por occidente Es de Beauty of Joseon Se llama Mate Sun Stick Y como bien dice su nombre Es una barra solar Mate Vale De acabado Mate Estos Aunque vengan En formatos pequeñitos Que parece que trae poco La verdad es que cunden un montón A este le tengo especial ganas Tengo el ojo puesto Desde hace mucho mucho tiempo Este producto Según la marca Es para esas personas Que prefieran utilizar Un protector solar En formato En barra Sin complicaciones La marca dice Que esta versión Esta versión en barra De Beauty of Joseon Equipada con SPF 50 PA Con cuatro signos positivos Les encantará La fórmula química No deja un acabado graso O grumoso Contiene polvo de silice Este protector solar Absorbe el exceso de sebo Para un acabado mate Duradero Los ingredientes naturales Adicionales De los extractos De artemisa Zika Pendilla asiática Y té verde Hidratan Nutre Y calman La piel Es decir Un protector solar En formato Stick Con SPF 50 PA Con cuatro signos positivos Que no solamente Protege la piel Sino que deja Ese acabado mate Que muchas personas Quieren Por tener la piel Grasa O mixta Y que además Tiene Ingredientes calmantes Como la artemisa La centella asiática Y el té verde Que hacen ese efecto También de calmar la piel En el cuarto lugar Tendremos que probarlo La verdad que tengo Cierta curiosidad Por este producto Y también De los más vendidos Fuera de Corea En el tercer lugar En el tercer lugar Está este protector solar ¿Vale? De Skin 1004 Se llama Carcentella Hialucica Water Fit Sun Serum Está equipado Con SPF 50 Plus Y PA Con cuatro signos positivos Y este sí que es De esos productos Más valorados También Por los coreanos Un producto muy bueno También esta marca Ha saltado Al mercado Internacional Y se puede encontrar En varias Tiendas también Físicas Fuera de Corea Este producto Es un protector Solar Orgánico Que está elaborado Con una proporción Aura de ácido Y alurónico Y centella asiática Extracto de centella asiática Para calmar E hidratar la piel Sin dejar un tinte blanco Deciros que Esto es una reposición El año pasado Este producto Se convirtió En favoritísimo Del 2023 También Por lo que se ve De los más valorados Por los coreanos Y también De los más vendidos Por YesStyle Así que bueno Por algo será Que tiene tan buena fama Este producto Los ingredientes adicionales De este producto Son La hoja de rúcula El té verde Y el brócoli Que brindan Beneficios Antioxidantes Es decir Antiarrugas Y ayudan A mejorar Las afecciones Subyacentes De la piel Un productazo Sin duda Tercer lugar Dentro del ranking Segundo lugar Coxarex Otra vez Por supuesto Coxarex Es el rey De todos los rankings No solamente De este De los más vendidos De YesStyle Sino que está En todos los rankings Este producto Es una crema solar Con aloe vera Es un producto Calmante Es un protector solar Con SPF 50 Plus IPA Con 4 signos positivos Este ha salido Varias veces Por este canal Y también Favoritísimo Hace mucho tiempo Que está en el mercado Y cuando lo probé Por primera vez Me sorprendió La calidad del producto También es un producto Hidratante Hidratante En plan agua No en plan Crema Vale No es pesado Ni oleoso También la marca Nos dice Que tiene beneficios Hidratantes Y calmantes Porque contiene Extractos de hoja De aloe Y también Tiene glicerina Tiene una textura Cremosa Ligera De fórmula Suave De rápida Absorción Que no deja Un acabado graso O blanco Yo os digo Que este producto Está hace mucho tiempo En el mercado Y también Es de esos productos Que es muy difícil Quitarle el puesto Siempre está Muy arriba Dentro de los rankings Y en el número 1 Otro producto De Beauty of Yoseon Y es que parece ser Que en el 2023 Le fue muy bien A esta marca Este se llama Relief Sun Está equipado Con SPF Plus Y PA con 4 signos positivos Este protector solar Orgánico Viene en una textura De crema ligera Que yo no he probado También dice Que se absorbe Rápidamente en la piel Sin dejar Tinte blanco Este producto También contiene Ni ácida amida Que deja la piel radiante También tiene Ingredientes adicionales Como el extracto De arroz Y los probióticos Derivados de los granos De arroz Que ayudan A mantener la piel Flexible E hidratada También lo dice La marca Que es adecuado Para pieles sensibles Así que El número 1 También dentro De este ranking Y este también Es de esos protectores Solares más valorados Por los coreanos En este último año En el 2023 Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Bueno Como podéis ver El ranking De los más valorados Por los coreanos Versus Los más vendidos Por YesStyle Los superventas De YesStyle Tienen claras diferencias Aunque algún que otro Producto Sí que se coinciden En los dos rankings Decidme si ha sorprendido Este ranking O es un ranking Más que merecido Por estas marcas Por estos productos Decidme también Si tiene que ver mucho La influencia De los creadores De contenido En el que por supuesto También me incluyo Y me encuentro Porque no sé Si en España Hay muchas personas Haciendo este tipo De contenido Pero claro Por supuesto En este tipo de ranking De los más vendidos Tiene un gran Peso Las personas Que crean Contenido En cuanto a este nicho De la cosmética Coreana Evidentemente Si estáis de acuerdo O no Con este ranking Decidmelo abajo Si habéis pecado Con alguno de ellos O son de vuestro favorito También podéis decir Abajo lo que queráis Decidme si hay alguno Que debería de haber estado Dentro de este ranking Y no lo ha estado Y no sabemos el por qué Tal vez Sí que esté dentro Del ranking Pero un puesto Más abajo Porque este ranking Podría haber sido Del 1 al 10 Pero para Que el vídeo No fuese Tan largo Y fuese Más digerible He intentado Acortar un poco El vídeo Para que no haya Tanta Tanta información Y sea Como ya os he dicho Más digerible Decidme lo que queráis Abajo en comentarios Compartir este vídeo Con esas personas Que estén buscando Tal vez Reseñas Reseñas de otras personas O que estén En búsqueda De una crema O de un contorno De ojo O tal vez De un protector Solar Creo que aquí Pueden contar Uno que le vaya bien Uno que le enamore Y nos vemos Muy muy pronto Muy pronto Sobre todo Si te suscribes Y si activas La campanita Porque si no activas La campanita Mari YouTube No te va a avisar Así que activa La campanita Para no perderte Ninguno de los vídeos Y nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo ¡Chao!